Desde el 7 de agosto y durante un periodo de tres semanas, la Agencia Consular de Estados Unidos en Piedras Negras, Coahuila, se mantendrá cerrada por motivos de remodelación y los trámites se estarán atendiendo a las oficinas consulares de Nuevo Laredo. Así lo informó mediante un comunicado el Consulado General de esta ciudad, donde señala que la suspensión de trámites en la Agencia Consular de Estados Unidos en la vecina ciudad de Piedras Negras, Coahuila, es temporal. El comunicado señala que el Consulado General siempre está a constante evaluación y revisión de los procesos, instalaciones y servicios, es por ello que iniciaron con la remodelación de la Agencia Consular para mejorar la experiencia que los ciudadanos estadounidenses y los clientes reciben. Durante la remodelación se continuará otorgando únicamente servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses. Los solicitantes que deseen tramitar un pasaporte estadounidense o un reporte consular de nacimiento en el extranjero podrán programar sus citas para realizar el trámite en el Consulado General de Nuevo Laredo. El Departamento de Servicios a Ciudadanos Americanos en esta ciudad permanecerá abierto en su horario y funciones normales para atender a los solicitantes de Piedras Negras, Acuña y ciudades vecinas. Con la remodelación de este recinto se refleja la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, así como el deseo y el compromiso de mejorar los servicios a la comunidad.